I love it when you just don't care I love it when you dance like there's nobody there So when it gets up, don't be Me extraña mucho es de que el día 5 de este mes salió de repente una comunicación de la OMS que decían que por primera vez y el único país del mundo que había un caso de una infección por H5N2 de baja patogenicidad en un hombre de 59 años Esto llamó mucho la atención pero ahora que estamos el día 7 de junio, o sea dos días después pues las autoridades de salud acaban de decir que esta persona no se murió de H5N2 ¿Qué? Porque tenía infecciones muy graves una insuficiencia en el riñón además diabetes de tipo 2 y además una hipertensión sistemática evolutiva evolutiva aquí me llama mucho la atención de lo que les voy a platicar En primer lugar una prueba de PCR no indica forzosamente que una persona está enferma de cualquier virus para comprobar que hay una infección viral se tiene que aislar el virus y se tiene que reproducir la enfermedad en el humano o en un animal de laboratorio que tenga la misma susceptibilidad del humano que para el virus de la influenza humana no han tenido un animal de laboratorio pero para si han tenido un animal de laboratorio que es el hurón es el hurón bueno entonces aquí todo lo que se ha escrito hoy por las autoridades que ya dieron datos que este dato ocurrió o se comentó o apareció tanto en las en los periódicos y también por la Organización Mundial de la Salud exactamente el 5 de junio y esta persona se murió según las autoridades y según algunos periódicos se murió realmente el 23 de abril o el 23 el 28 el 23 de abril o el 24 de abril entonces aquí me llegan muchas dudas que les voy a decir pues ojalá todos los casos de una infección de una persona mexicana que pongan todo este empeño mi conocimiento es que tenemos actualmente muy mal servicio médico tanto en el seguro social como en otros medios de servicio gratuito entonces me llamó la atención y por qué les interesa tanto el H5N2 si algo se sabe de H5N2 es las autoridades sanitarias de México que se dedican a la medicina veterinaria isotécnica desde 1994 se aisló el virus exactamente pero aquí se aisló el virus aquí no se hizo una prueba de PCR se hizo el aislamiento y después del aislamiento se comprobó que era un virus del tipo A y queríamos saber si era H5 o H7 y salió H5N2 y toda esta prueba la hizo un hermano un hermano de nuestro director de CENACICA el hermano de Juan Gai que fue Manuel Gai exactamente con la ayuda de un laboratorio de un laboratorio que 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 después voy a decir el nombre porque van a querer que voy a hacer publicidad pero aquí con el aislamiento del virus y este virus a pesar de que lo tenemos desde 1994 las autoridades sanitarias con la ayuda de los laboratorios se ha vacunado y se ha tenido control y no hemos tenido ningún caso de influenza aviar en los humanos es más me atrevo a decir que todos los casos que se han escrito de H5N1 que ha causado muertes en Asia en humanos y el H7N3 también de alta patogenicidad pero esto es una mentira porque es una mentira porque todo lo lo logran diciendo que salió en una prueba de PCR pero no se ha hecho el aislamiento ni se ha reproducido la enfermedad en el hombre si fuera así estos virus de H5N1 de alta patogenicidad y de H7N3 de alta patogenicidad causan gran mortalidad y las aves llegan a causar 60-80% de mortalidad y es un virus que en México llegó el H5N1 en octubre del 22 y en octubre del 23 ya no hemos tenido ningún caso y no hemos tenido un caso de en humanos y los casos que hubo en las granjas con ayuda de una vacuna y con medidas de bioseguridad muy extremas pues se ha controlado la enfermedad entonces ¿por qué a la salud humana interesa el H5N2? ahora me entero de que esta persona estaba postrada tres tres días y que hicieron la prueba de PCR pero en una prueba de PCR no pueden saber inmediatamente si es H5N2 de baja patogenicidad nada más lograron que era H era un virus influenza del tipo A y después han utilizado más de un mes haciendo pruebas y demás y comprobaron que era H5N2 y de repente no sé quién se le ocurrió porque aquí todo lo que escribe afortunadamente la Secretaría de Salud han intervenido todos los mecanismos de investigación y de científicos dicen que muy importantes científicos microbiólogos inmunólogos y todos los laboratorios para hacer comprobar que era H5N2 pero no hicieron el aislamiento pero han hecho otras pruebas que me llaman la atención que tuvieron aves para ver si había aves con H5N2 y según todo en Tragwag y en los humedales de la persona que se murió que era del Estado de México dicen no, no aislaron el virus y para mi fortuna hoy el Jorge el Secretario de Seguridad Humana de Salud la Secretaría de Salud Jorge Jorge se me fue su nombre al rato me acuerdo este pues dijo que ya que no murió que fue una equivocación que murió de otras cosas pero que no murió de H5N2 N2 me parece que es Alcocer Alcocer Víctor Alcocer es Jorge Alcocer perdón Jorge Alcocer Jorge Alcocer pero ahora tenemos el problema de la Organización Mundial de la Salud que es el que ha dicho que se murió una persona de 59 años con una infección de H5N2 de baja patogenicidad pero ahora que le lleven todos los datos yo creo que no sé cómo le va a hacer que fue una ejecutación de alguien de la Secretaría de Salud no quiero tener enemigos pero aquí hubo graves errores aquí lo que me extraña es el interés de puedan tener H5N2 un humano yo creo si me dedicaba a la medicina a la salud humana pues si se muere una persona con sintomatología respiratoria primero hago la prueba para saber si es H3N2 H1N1 que son las que causan enfermedad en los humanos actualmente y hago pruebas de deriva antigénica para ver si este virus ya cambió antigénicamente y se lo llevo los datos a la Organización Mundial de la Salud para que los laboratorios que hacen vacunas contra la la influenza humana de H3N2 H1N1 hay deriva antigénica y así se cambia la situación que normalmente los laboratorios aíslan aíslan los virus para ver si no hay deriva antigénica pero porque tuvieron tanto interés en comprobar que es un H5N2 además no tienen el virus como vamos a hablar de una infección si no tienen un virus un virus que mata a un humano lo más importante es saber si ese virus va a matar a otro humano y se tienen que hacer las pruebas pero no tienen el virus la verdad hay mucha ignorancia yo creo que debemos afinar nuestros conocimientos sobre los virus de influenza aviar hay hay un interés desde hace muchos años desde la década de los 90 de la década de los 90 en que Estados Unidos consumió mucho más pollo y huevo que la carne de res o la carne de cerdo bueno desde la década de los 90 empiezan a decir que hay virus los virus H5N1 y H5 H7N3 causan la muerte en los humanos yo creo que para dejar el consumo de que la gente no coma pollo ni huevo pero es el alimento más barato y el más nutritivo y va a ser que la muerte y la muerte Gracias por ver el video.